La policía desbarató una banda de ladrones cibernéticos que se robó 1.700.000 soles de las cuentas de una empresa. Nueve receptores de esta organización criminal fueron detenidos. Un millonario robo cibernético. Delincuentes engañaron al gerente y contador de una empresa que ofrece créditos financieros y se robaron 1.700.000 soles. Así actuaba la banda criminal, los trafas cibernéticos. Un sujeto desconocido que es el cabecilla de esta banda criminal llama a la empresa o al gerente de la empresa Agro Fergi. Pide hablar con el gerente, el gerente lo pone a hablar con el contador y le indica que en su estado financiero se estaban realizando pagos de CTS a sus trabajadores. Movimientos que no son reconocidos por el contador y es en ese momento en el que los delincuentes, quienes hicieron pasar por trabajadores del Banco Interbank, pudieron acceder a la información bancaria de la empresa. Le indica que su cuenta había sido cancelada y mediante engaños logra obtener el token o la clave de seguridad para manejar el estado financiero. Se llevaron el millón 700.000 soles en un solo día y en cuestión de horas. Captaron a jóvenes de escasos recursos para que sean los receptadores del dinero en sus cuentas de ahorro. Dos de ellos registran antecedentes por fraude informático. Este dinero se traslada a 32 cuentas, de las cuales estas nueve personas que han sido intervenidas son las que han logrado retirar cierta cantidad de dinero. Las más elevadas son 95.000 soles, por las cuales le entregaron 2.000 soles al que retira el dinero. La División de Investigación de Robos de la Diringre, tras un trabajo de seguimiento e investigación, capturó a los nueve receptadores, tras un megaoperativo de allanamiento en diferentes distritos de Lima y en Iquitos. Los agentes están tras los pasos del cabecilla y su lugar teniente, quien habría fugado a España. Serán denunciados por banda criminal y robo cibernético. Gracias por ver el video.